Madridistas, hoy tenemos un invitado muy especial aquí, Toni Kroos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Todo lo que no. Bueno, primero de todo, yo te quiero preguntar, porque hoy vamos a hablar un poquito del Clásico, y yo como aficionado madridista, pues sí que es verdad que para mí no son solo tres puntos, porque es un partido que sueles esperar durante el año, pero quiero un poco conocer qué piensas tú acerca de este partido, por qué es tan especial, cómo lo vivís con los futbolistas. Bueno, que hay una rivalidad muy grande entre los dos equipos o clubes, tiene mucha historia y claro, esto intentamos llevar también para que siempre salga positivo. Es normal, sentimos la rivalidad y queremos hacer, bueno, feliz siempre nuestra afición, entonces sabemos que es muy importante y siempre intentamos dar todo, pero no sale siempre, pero lo intentamos siempre. Yo, por ejemplo, tengo buenos recuerdos a unos Clásicos muy buenos, otros un poco peores, también, pero siempre ganan las memorias positivas. Me gusta, me gusta que digas eso. Te quiero preguntar entonces cómo llegamos a este partido, cómo ves al equipo. La verdad es que no es tan importante cómo llegas al Clásico o cómo has jugado antes, porque esto siempre es un partido especial que puede pasar todo, porque también hay muchas emociones siempre y siempre es un partido especial, entonces para mí más o menos da igual cómo han ido los partidos antes, ahí puede pasar todo. Me gusta que digas eso porque para algunos de tus compañeros va a ser su primer Clásico, entre ellos Jude Bellingham, de quien se está hablando mucho estas semanas. ¿Qué consejo le darías para este partido? Bueno, yo creo que ya sabe también un poco de lejos que es un partido especial. Ahora está en el campo primera vez que, bueno, yo le voy a decir que disfrute, porque estos partidos son para disfrutar y siempre si eres capaz de disfrutar, también juegas bien y sería un buen momento ya para ganar su primer Clásico. Esto nos ayudaría a todos. Muy bien, pues además también este Clásico que jugamos en esta temporada, lo jugamos primero como visitantes. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo mejor como futbolista de jugar en un campo rival contra una afición rival? Bueno, lo mejor es ganar, ¿no? Llevar los tres puntos. Siempre, siempre, es que, sabes, estos partidos, como he dicho antes, que son muy especiales, pero claro, al final yo siempre prefiero, que también es una buena sensación ganar este partido fuera de casa en Barcelona, por ejemplo, como última temporada, ha sido uno de los clásicos más bonitos, ganar ahí en la vuelta de Copa de Red. Sí, justo. Y ahora ya, cuéntame, ¿cuál crees que es para ti el mejor recuerdo que tienes de un Clásico? Yo creo que yo me quedo con mi primer Clásico, porque ha sido en 2014, primer Clásico en casa, 3-1 ganamos, y esto te da ya una sensación de que ya, también contigo pueden ganar Clásicos, ¿sabes? Es que, es que, es que, es que siempre es importante empezar bien la historia de Clásicos, y esto ha sido un día muy, muy feliz, porque, claro, al final, yo, bueno, yo he venido a un equipo que ha ganado los Champions y mucho, y, y, y luego, era de primer día, era yo un, un, un titular, entonces, claro, quería confirmar que también conmigo se puede ganar cosas y, y, y como, como los Clásicos ya son como mini títulos durante la temporada, además, para la afición, eh, en casa, en el BBB ha sido, y, 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 no, ha sido un recuerdo, todavía es un recuerdo muy, muy, muy bonito. Qué bueno. Pues, antes de terminar, te vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Entonces, va a ser esto muy, muy rápido. Tú siempre haces tus cosas, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Vale? ¿Estás listo? La primera pregunta es, ¿el mejor jugador con el que has jugado? Un estadio en el que jugar como visitante. ¿El mejor estadio? Un estadio en el que a ti te gusta jugar como visitante. Ah, ¿no? Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? No sé, ni idea. Menos mal que no tenemos que, tenemos que saber. No, no sé. Seguro algo con deporte, pero, no sé. Tenía la suerte que con 16 ya he firmado mi primer contrato profesional. Y ya sabías que eso iba para adelante. menos mal. Vale. ¿Un sueño por cumplir? Ser visitante en un partido de baloncesto ahí en América, en BAC. No tenía tiempo para hacerlo. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? En casa, con mi familia, tranquilo, viviendo mi vida, disfrutando la vida. ¿Tu sonido favorito o un sonido que para ti sea? Me gusta cuando escucho esto. ¿Un sonido? No sé si tenéis en las ovejas, pero el… ¿cómo decís? 180 en el Dart, el de Raft Ray. Cuando alguien… ¿Lo sabéis? Cuando alguien en el Dart… ¿Dart? ¿Sabes qué es Dart? Eso. Los dardos, sí. Sí, sí. Si alguien hace 180, entonces tres veces el triple 20… No sabía, lo voy a buscar a ese aficionado de los dardos. Búscalo. Vale, vale, vale. Y por último, ¿tu mejor amigo en el fútbol? Mi mejor amigo en el fútbol… La verdad siempre ha sido… Siempre ha sido… Porque me ha ayudado mucho cuando era muy joven, ha sido Miroslav Klose, el delantero de Bayern y Selección. Y me ha ayudado mucho cuando era muy joven en el Bayern y en la Selección, entonces… Curioso. Muy bien. Pues nada, madridistas, esto es todo, Toni. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, hablando un poquito del Clásico. Y nada, como siempre, a vosotros, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribos al canal y nos vemos una próxima. Gracias. 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 Gracias.